hola muy buenas a todos y hoy estamos en otro vídeo ya el último del evento del gran blue fantasy fest que hemos tenido por navidad y qué decir del evento este así espectacular es increíble todo lo que nos han aportado y todos los regalos que nos han dado todo lo que han anunciado en tan poco tiempo se estuvieron muchísimo tiempo con cositas ahí de fanservice tuvieron un vídeo muy bueno que básicamente tanto los cosplayers y los hijos por detrás están hablando ellos con la boca pues hacen como que están hablando y es interactivo estás viendo un poquito ahí cómo serían el backstage con los personajes no con los cosplayers y estuvo bastante curioso después obviamente eventos con la de hola life el tema de hacer jueguecillos y conseguir regalos y todo eso llegaremos a su nivel de tiempo pero lo importante es todos los anuncios que fueron dando primero de todo ya tenemos cosas en el juego que son en parte lo que decía dio de los mini eventos que tenían y cosas que fueron regalando porque son así y también tenemos en las misiones de navidad yo ya empezó a hacer algunas de ellas así que veréis que aquí hay cosas que no están completas pero básicamente tenemos misiones a punta pala tenemos 133 misiones y con llegar a 100 ya tenemos lo que de verdad importa porque por el camino tenemos cositas interesantes por ejemplo para nuevos jugadores las misiones de colossus y tal o sea el magna 1 pues nos proporcionarán cosas que necesitáis para el para el comienzo pero nada importante de verdad después ya nos iríamos a las cosas tochas que serían más tirando para aquí al final bueno estas son todas las misiones que ya he ido cumpliendo yo que me he puesto un momento y me he completado ya demasiadas se completa muy rápido ya os digo pero tenemos muchas páginas de ellas donde están aquí vale las misiones bueno tenemos misiones principales que vamos a ir aquí en la página está la winter mission tenemos completar 10 misiones completar 20 misiones y nos dan un anillo de los buenos y una gold moon vale pero ahora vamos con lo que es tocho 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 de verdad porque aquí con 30 misiones tenemos un ticket ssr y es un ticket de red barraje o sea nos toca algo que en teoría va a ser una gold moon mínimamente tenemos una luna dorada después ya se vuelve a enturbiar un poco hay cosas que no interesan tanto por ejemplo en la línea de ring es un anillo que puede venir bien el gol spill book yo con toda la experiencia que tenemos ahora mismo y lo fácil que es conseguir experiencia tampoco es que corra mucha prisa de esto esto es básicamente si quieres sacarle partido de unidad a un personaje que has conseguido y que a lo mejor tiene que llegar al nivel 100 entonces le das de comer a igual libros dorados y para adelante yo tengo unos cuantos y guardados para eso después damascos ingot esto viene muy bien para los un camp de los eternals así que no lo pienso despreciar después ya estaríamos con los awakening orb que no importan demasiado hay uno de cada uno de ellos acabas acumulando demasiados a la hora de comprarlos todos los meses que los consigues en eventillos yo tengo decenas de estos así que no me importa nada pero aquí es cuando empieza lo bueno de verdad que tenemos aquí una un reloj de arena con 100 misiones un reloj de arena y después ya otro anillito y otro un golden gift que es aleatorio pero puede tener cosas y estas decentes pero esto es lo importante arena porque porque han anunciado muchas cosas que hará falta las arenas a partir de ahora más incluso de lo que ya hacían falta recordemos que hasta ahora teníamos algunos un cap que nos requerían arenas por ejemplo tenemos el las trascendencias de los de la suma como lucifer de bajamut tenemos los evokers que también requieren arenas en la alquimia para conseguir a uroboros necesitamos una arena entonces hace falta muchas arenas y todo lo que he dicho antes en lugar de una arena como uroboros son de tres en tres copias no es no es algo sencillo de conseguir pero con todo lo que nos van a regalar y no se están regalando ahora mismo y anuncios que han dicho de que van a ver eventos que también te proporcionen arenas por participar en ellos entonces puede empezar paliarse pero no creo yo que sea suficiente para todo el contenido que han anunciado y todo lo que requiere para ello pero primero vamos a dar un pequeño repaso a lo que nos ha regalado que no es poco vemos aquí voy a pasarlo rápido hasta que veamos cosas importantes por ejemplo tres mil cristales el resto son recursos normalitos algún cristalcito más pero voy a sólo centrarme en lo importante esto es de cuando empezó que nos dieron esas cosillas lunas otros poquitos cristales más cristales aquí hay cosas interesantes tenemos un ticket ya tenemos aquí también tres mil cristales más o sea yo estaba lejos del spark pero ahora puede que no esté tan lejos y teniendo en cuenta los personajes que van a salir pues merece la pena estar atento a eso porque salen muchas cosas a ver todo esto son ánimas que vienen bastante bien para el tema de los de sacarle partido a la alquimia a los uncap de armas y cosas por el estilo sobre todas las ánimas doradas de las magna 2 que habrá que como la gente los hace un automático pues entonces ya no importa tanto la de killing y juallón que esto es muy complicado de conseguir si eres de europa por el tema de la latencia los japoneses revientan esta raíz antes de que puedas y quieras entrar y es muy complicado después lingote dorado perfecto porque lo necesitas en muchas cosas más de lo que parece necesitas tres de ellos para los eternal necesitas y eso es decirlo por la parte barata necesitas también para las opus o sea esto es muy necesario cinco lunas diez librazos tres mil cristales más aquí es cuando ya empieza a irse la olla de cgames y cgames dice mira quieres cosas toma más bueno venga venga abre la boca toma más más regalos por ejemplo veis lo de los orbes nos regalan tres de cada que te proporciona uno las misiones no importa demasiado después 500 de estas piedras que no está mal porque son 22 transformaciones de elementos de armas de un eternal que al fin y al cabo esto hay que farmearlo comprarlo todos los meses y unas un stone increíble todo lo que nos han dado aquí es increíblemente bueno después que más cositas tenemos bueno pues ahora ya nos pasaríamos a donde está aquí nos pasamos a la página de gran blue fantasy en inglés que es no oficial recordarlo pero aquí almacena muy bien los anuncios y tienen traductores que van allí al in situ y les pueden proporcionar la comunicación de lo que pasa en el escenario y que no vemos nosotros porque nosotros vemos desde las cámaras ellos están allí presenciales una cosa que me gustaría poder hacer en un futuro después han empezado ya con aquí empezó la ametralladora de noticias de cosas buenas primero de todo zeta la señorita zeta tendrá en su historia que será como un preludio de lo que conocemos hasta ahora de ella y vender en su forma gran qué es lo que nos indica bueno una locura este personaje tiene nivel 100 en fuego y es bastante decente tiene una de agua que es glas canon que pegó increíblemente fuerte tenemos también que tiene otras versiones en otros elementos aquí no sé si le cambian el elemento pero lo normal sería de que tuviera su elemento original el de fuego no lo sé hemos visto cosas mucho más raras pero estaría muy bien de que fuera de fuego y fuera súper poderosa porque a mí me gustó muchísimo zeta lo utilicen una burra de tiempo incluso cuando tenía personajes mejores mejores que ella porque me gustaba mucho su mecánica y es un personaje que se centra mucho en gastar barra de ella y ganar potencia asesina o sea el buffo de asesino y acridiar a quien sea lo que tenga adelante es es muy interesante el personaje y tenemos ahora su versión gran y tengo muchas ganas de saber cómo es y después han anunciado a este señorito uriel con una cara de psicópata que sólo la puede tener porque si conocéis un poquito su historia sabréis de que no es el más angelical de los ángeles bueno no es de esta visión romántica de los ángeles es más como un ángel bíblico de estos de destruir ciudades ese 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 tipo de ángeles este señorito y tenerá también su versión gran obviamente este va a ser de tierra como todos los otros ángeles que hemos visto y ya completaría los primeros ángeles ahora faltaría saber si van a salir el ángel de luz y el ángel de oscuridad que serían seruel y metatron eso ya no lo sé estaría muy muy curioso sobre todo lo de metatron porque tenemos a las ángeles gemelas que estaban ahí como cumpliendo ese ese hueco porque en luz teníamos dos ángeles está metatron que es el boss al que te enfrentas pero también es el m2 entonces es una cosa rara porque metatron es un ángel muy poderoso en la mitología y pues a ver qué hacen con ello pero por lo menos ya tenemos los cuatro elementos principales que tienen a sus ángeles que ya está anunciado que saldrá dentro de poco y después han anunciado también una sumo y como todos los años esto trae mucho miedo porque qué es lo que han hecho los durante esos años bueno primero salió belcebu primero salió belial una sumo increíblemente buena después salió belcebu una sumo que es increíblemente no lo siguiente más poderosa después yatima una sumo aunque de por sí es muy poderosa y te permite hacer dos sumos que le sacamos partido a todas las demás que hemos visto anteriormente y ahora va a salir en la misma serie esto y esto va a estar acompañado de muchas cosas relacionadas con nuestro señorito que en inglés se llama luzulius este señor va a ser muy importante por el tema del gran blue fantasy versus era el boss principal en la historia ahora saldrá como personaje vamos a tener que ya lo hay nueva en la que él será el protagonista y nos proporciona una cosa que necesitaremos para mejorar nuestras builds y ahora va a estar aquí con esta sumo que se llama se va a llamar triple cero porque se llama triple cero pues por el evento en el cual suceden estas cosas básicamente no va a ser la sumo de saldalfón y luz y luzulios va a ser triple cero y si no habéis jugado el evento recuerda que está en la serie de historia y os proporciona ciertas cositas interesantes por lo menos la sumo de él es muy buena y también hay tropas interesantes por por jugarla después skins normalmente no suelo hablar de esto en detalle porque yo soy free to play lo sabéis me gusta no sólo el ser free to play porque obviamente me ahorro dinero sino por el hecho de que a mí un gacha cuando dejo de ser free to play porque estoy al experimentado pierdo el interés por ese gacha entonces desde entonces no quiero jugar siendo pay to win porque me quita la emoción del gacha eso es personal mío y así es como yo juego estos juegos entonces en cuanto abra esa ventanita de que puedo meter dinero no me interesa porque metido dinero para una cosa que me interesa digo y puedo meter por otra vez no 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 hagas eso lo hice una vez metí muy poquito pero note la experiencia cambiada y desde entonces en los gachas no soy de meter dinero que tenemos aquí bueno tenemos a este señorito que va a tener una skin es un personaje interesante no ni siquiera lo tengo así que no podría decir hasta qué punto es poderoso pero es muy poderoso sobre todo en el war se notó después tenemos a y willard que va a tener una skin y teniendo cuenta que tiene dos versiones de willard y la versión que no es gran va a tener un mp extra en la actualización de personajes pues se le va a poder sacar partido y esto es lo que me hace muchas veces plantearme de de verdad quieres seguir siendo free to play nipper leeds por así decirlo mi personaje favorito de gran blue fantasy desde que salió va a tener una skin de de yukata a veces cuesta seguir siendo free to play si lo dejar ahí es es una skin increíble y me gustaría saber qué diálogos tiene qué reacciones tiene y obviamente con esta skin la tendría en el portal principal para clicar y a ver qué tipo de frases tiene por este por esta skin increíble increíble leeds me haces replantearme mis principios en los juegos y bueno aquí lo que hemos resumido todo esto saldrá el 31 de diciembre para y estará disponible hasta el 7 de enero así que la ventana es pequeña y la skin es muy bonita pero nipper aguanta 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 voy a aguantar porque ya en lo que he dicho no no puedo permitirme lo que más tenemos aquí porque básicamente no puedo permitirme lo porque no quiero que este juego pierda el más mínimo de emoción para mí para cositas más aquí tenemos a partir del día 26 o sea a partir de este martes estas cuatro clases van a recibir la maestría extra y esto porque es importante bueno primero de todo esta es una de las mejores una de las mejores clases que hay para principiantes te proporciona bogey con todo el mundo sirve para que aunque tengas una will malilla con cuatro y play o y hacerte el lote acá de los bosses en en una guild wars entonces esta es muy muy buena para para principiantes y para ciertos en composiciones de burst si sólo quieres entrar a hacer honores y pirarte después tenemos aquí cavalier que a mí me parece que es una de las mejores clases cuando ya tienes will para poder hacer cositas si vas a través de ogie porque el ogie de esta clase siempre es bastante más potente y tiene el tema en la capacidad de hacer counter cuando el boss si sobrevive a tus ogies te hace el daño y entonces aumentas mucho el daño gracias a los counters que a veces incluso pega más por los counter que por el propio daño del ogie después tenemos a esta señorita que sería masquerade masquerade es una clase de muy alto nivel tienes que ir con con daga para sacarle mucho partido va a través de los doge y estar esquivando y contra ciertos bosses pues le puede sacar mucho partido cuando ya tienen las cosas bien hechas y tenemos aquí yamato yamato es una clase que salió y no tuvo un gran impacto en la gente porque ya estábamos con las de row 5 al fin y al cabo y estaba diseñada enteramente para las batallas de v2 porque básicamente se centra en que cuando el boss va a hacerte un trigger tú se lo quitas le vas cortando los trigger y vas haciendo tus habilidades y tiene bastante daño en ese sentido y aparte es katana que siempre es bastante beneficioso va también conseguirlo y esto es importante porque esta clase si no se iría a la oscuridad porque van a venir un anuncio muy importante que es esto de aquí tenemos la siguiente clase que sería de katana y daga que va a juntar echaos ruler con yamato la que hemos visto antes y tendremos aquí nuestra row 5 o mi oji en una clase que pinta espectacular en su estética y la tendremos en febrero esto porque es importante que sea en febrero pues porque no va a influir en algunas cosillas de enero al fin y al cabo y teniendo en cuenta que va a salir una nueva raid el 16 de enero por el tema de que va a salir el primer dlc en el gran blue fantasy versus y lo de luz julius que os decía entonces podremos experimentar eso sin esta clase que seguramente sea muy pero que muy buena contra ese tipo de bosses porque si se hace con llamato tendrá lo bueno de llamato que es lo de cortar triggers a los bosses así que esta va a ser de conseguirla sí o sí y yo como tengo todas las clases de row 4 a maestría 30 podría conseguirla casi inmediatamente entonces qué más tenemos por aquí pues obviamente tendremos una nueva raid que es decía yo de luz julius que será de nivel 250 y que será para las dark opus o sea las armas opus que tenemos porque es importante esto bueno aquellos que seis discípulos de d de sony que tengáis la caja mágica de sony en vuestra casa y tengáis el gran blue fantasy versus comprado para una playstation 4 playstation 5 pues podréis conseguir con el dlc códigos para obtener materiales para las opus esto siempre ha pasado así es una cosa que hay que aceptar de que sony no sé qué demonios le habrá hecho así games para que solamente ellos puedan proporcionar este tipo de códigos y seguro que mente están pagando un poquito por ello pero a mí me da igual mientras consigamos cosas aquellos que no tengamos la una playstation pues no tenemos esos códigos así que no pasa nada para nosotros seguiremos igual que que si no hubiera otra cosa y tenemos una nueva raid que va a ser muy complicada va a ser de sólo seis personas y eso sabemos lo difícil que es porque varias cosas entra en boca gente la gente que entra muere rápido o lo termina rápido se llena muy rápido las alas y va a ser muy complicado como te requiera varios elementos y hacer cosas muy locas como te entren todos del mismo elemento estas va a estar jodido entonces cuando esté todo lo sabremos y seguramente nos preocuparemos con razón después anunciaron una colaboración la colaboración va a ser con boku no hiro academia el anime y vamos a tener regalitos por ese evento va a ser del 12 al 25 por lo tanto va a coincidir con la salida de la raíz está de luz ulius y dentro del evento van a darnos a boku van a darnos a de q que de q es el protagonista va a cubo es su amigo antagonista sea sasuke si él fuera maruto va cubo sería sasuke y nos van a dar también la suma de plus ultra que es la de all might el antiguo héroe que le dio los poderes a él y después se los perdió dentro de todo esto lo más importante de esta colaboración aparte de los cristales que nos van a dar porque una colaboración se proporciona tiradas de alguna forma y recursos y recursos para hacer algún spark es que nos van a dar también una una luz de arena durante el evento y eso pues a todos aquellos que tengamos 8 como es mi caso estamos ahora mismo utilizando porque no tengo ningún evoque trascendido tengo la suma de bajamut hace mi trascender la de lucifer la tengo con sólo una trascendida una vez o sea es bastante complicado para mí el confiar en que esas arenas me van a servir sobre todo con lo que viene después después aquí tenemos aquí con con la raíz os decía va a salir un nuevo un cap para las armas opus y esto bueno tiene sentido porque las armas dracónicas consiguieron su trascendencia y las hicieron muy muy poderosas entonces ahora tienen que cazarles las armas opus pero va a ser a través de trascendencia la trascendencia conlleva problemas porque es de que tienes que pagar en lugar de para pasar del 200 al 250 que es el nivel al que va a pasar tendrás que pagar cada 10 niveles algún tipo de recurso y aquellos que tengan el dlc de luzulius cuando salga para la playstation pues le darán los recursos para llegar hasta el 230 no está nada mal porque en el romper la primera barrera es lo complicado ya desde 200 y en el 230 normalmente tienen una habilidad ya en el 250 ya a saber lo que hay ahí y lo que hay que conseguir para llegar hasta ahí al fondo pero esto pinta curioso y también es un indicativo de que la raíz de luzulius la vas a necesitar sí o sí para romper la primera frontera ya se entendía ya se daba por entendido pero aquí sería la confirmación de ello y vemos que cambió un poquito la estética como también pasó con las armas narcónicas después que más tendríamos bueno tenemos aquí las los personajes que anunciaron de boku no jira academia aquí tenemos a de q que no está mal la ilustración la verdad y bakugo que me parece la mejor de las dos ilustraciones sinceramente y bueno pues supongo que a este laran de viento de agua y a este laran de fuego todo puede pasar todo puede pasar pero algo me dice que va a ser puede ir por el estilo básicamente porque este ahora adquiro como un poder en el anime que yo lo dejé de hace bastante tiempo que me falta tiempo y tienen como un poder que lanza zarcillos que son como tentáculos entonces no sé cómo lo harán y aquí tenemos la ilustración de la sumón de all might que está muy chula y seguramente lo dicho esto pasó también con con el anime de demon slayer que las animaciones son espectaculares y todo demás entonces me parece que va a ser un momento divertido a no ser que se pongan muy ñoños como puede pasar que pasó algunas veces pero bueno tiene buena pinta y nos van a dar arenas en el camino así que nada nada mal aquí vemos las los detalles que a ver en la colaboración del 7 al 12 que nos van a dar bufos con los típicos de todo va a costar lo más barato se va a poder hacer el pro más sencillo el tema del halo golem etcétera entonces va a estar curioso y dura bastante del 12 al 25 así que va a ser un tiempo para farmear bastante bastante bueno después bueno esto para los que metan dinero en el videojuego pues tendremos también a una tirada de estas de 3000 yenes donde se puede conseguir un ssr asegurado prácticamente y algún recurso entonces aquí para quien no le cueste meter 30 euros en el juego pues tiene una oportunidad para hacerlo en estas fechas que serían del 12 a 25 coinciden extrañamente con el fin de el fin de este y el comienzo de este y la colaboración así que ya sabéis por dónde van los tiros después hay más cosillas también por aquí a ver que esto es todo lo que hemos visto hasta ahora no voy a profundizar mucho más no voy a ser que alguien haya publicado lo que no deba a bueno esto el dojo el dojo y ya os decía yo de que él se va a complicar un poquito la cosa para los nuevos porque este es un juego que va a cumplir el décimo adversario dentro de poco y el contenido mucho está siendo esquipeable para aquellos que llevamos mucho tiempo porque para nosotros es súper fácil pero yo recuerdo cuando empezaba que por ejemplo el leviatán y lumineria eran voces que a mí me costaban la vida porque hay que comprender la mecánica y hay que adquirir ciertas cosas para poder pasar por sus muros entonces van a implementar una cosa que se llamará gran blue dojo aún está en proceso no saben cómo será pero tienen la idea de implementar lo que es una forma de contener armas de regalia que regalia es el magna 2 para que los para que no lo comprenda y también tenemos que van a poder conseguir las dar opus de una forma más sencilla entonces esto no está nada mal también proporcionará más recursos para aquellos que llevamos más tiempo y a lo mejor lo pondrán exclusivamente para aquellos que sean hasta nivel 100 o cosas por el estilo y nosotros lo podríamos disfrutar de otra manera pero esto es como lo que pasó en aquel aquella vez que era para los nuevos le daban todo mucho mejor y para los que estábamos empezando pues teníamos una tirada entonces nosotros y siempre nos vamos a llevar algo no tanto como el que está empezando pero nos vamos a llevar algo beneficioso ya sea porque no lo hace más sencillo o porque es equipeable tiene soporte a lo mejor de que puedes bajar puedes ponerle un de bufo al boss al entrar metiendo un pequeño recurso y cosas así no lo sé pero tiene buena pinta el que estén por fin volviendo a esa mecánica de vamos a ayudar a los nuevos porque todo juego necesita nuevos jugadores constantemente porque los que estaban dejan de estarlo o pierden el teléfono pierden el tiempo o generalmente es que ya no juegan más al juego por circunstancias de la vida entonces siempre necesitas nuevos jugadores y aquí tenemos ya noticias que son importantes para los que somos jugadores de que ya tenemos bullies pensadas y bullies que están incluso entrando en lo que es el primal primero empecemos con una de las cosas para los primal que tenemos aquí las armas de estos personajes gran van a adquirir un cap porque es importante esto bueno qué pregunta retórica nipper y shaba y chico vórtex eden la espada de dar a de olivia y el arco de hoy de folia todas las armas han entrado en wills en algún momento y han sido potentes ahora algunas están quitando porque hay armas mejores cuando estas adquieran el un cap os digo yo que está a no ser que vayas con una build de de por ejemplo de bastones de galleon a lo mejor no entra ahí pero que por ejemplo el highlander de alto nivel puede volver a entrar otra vez el de primal las y shabas antiguamente había composiciones de llevar seis y shabas o sea sabemos que es buena han empezado a aparecer cosas mejores por ejemplo la espada de percival el hacha de micael el hacha de will nas pero la y shabas siempre estaba ahí y yo tengo una tope así que me interesa eden tengo también una tope y permitiría pensar en una build de lanzas porque luz siempre ha sido espadas hasta que han salido las arpas y veíamos que metatron en su arma más poderosa que soltaba era una lanza pero era imposible jugarla porque tú ibas a espadas o ibas a arpas así que esto abre un poquito la ventanita y bueno un arma para oscuridad ya sabemos lo que pasa en oscuridad con todos los personajes y las armas es complicado destacar y el arco este de agua pues pinta bien porque hay soporte para cosas de agua bastante buenas por ejemplo hay una raíz que es la de luminaria malice que te suelta un arco bastante decente hay otro arco que puedes conseguir que también está bastante bueno entonces estaría bien poder abrir una una build de arcos que ya estaba en primal este arco pues imagínate si es mejor todavía y el vórtex de este bueno en viento está un poco peculiar a la cosa así que no le viene mal no le viene mal que aparezca esto después esto sí que nos interesa a todos y cada uno de nosotros porque son las sumo magna la sumo magna aquí las tenemos ya estaban llegando a nivel 200 ahora mismo pues van a poder trascender hasta el 250 problema cada nivel cada 10 niveles va a gastar una un arroz de arena recuerda lo que os decía de que yo tengo 8 pues me da para una solo y es complicado a ver van a adquirir habilidades en el 210 que sería la primera trascendencia y al 250 obviamente adquirieron otra habilidad más poderosa y cambiaron la instalación en el 230 y en el 250 eso ya lo vimos con bajamos ya lo vimos con lucio etcétera no sé cómo van a mejorar esto a ver pinta bien y me gustaría sobre todo que dieran cosas que se activaran cuando el boss hace algo porque estas sumons si no las tienes como principal queda muy por detrás en estadísticas están muy por detrás como para tener en la secundaria sus activas son un poco deprimentes en algunos casos por ejemplo la de este señor es muy deprimente es de un escudete no me sirve para nada estamos en dificultades elevadas esta puede hacer de que el enemigo falle algo puede ya llevas a six tiene una habilidad que hace exactamente eso así que tampoco se utilizaba mucho de estas las que más se utilizaban básicamente son lumineria porque tiene un dispel le quitas un buffo al enemigo siempre viene bien y con esta pues te ponías en mirror imagen entonces podías dojear un golpe ella te ponía buffos bastante interesantes pero son buffos y ya está y este pues te da un poquito de que le quitaba velocidad al enemigo de muy ataque y te da un poquito de daño de agua todo esto si se pudieran activar esas cosas cuando el enemigo hace un ataque especial sería ya una gran mejora por ejemplo este dejaría de ser inútil directamente entonces a mí no me importa porque ya soy primal en soy primal en fuego y estoy muy contento con mi primal entonces no creo que vaya a volver a ser magna tal y como están las cosas ahora mismo en fuego pero es que le es bastante inútil ahora mismo y al 210 quisiera saber qué es lo que proporcionan para para sacar una arena con ellos viendo eso pues a lo mejor lo si se activan con teniendo los subaura o lo que sea pues entonces me interesaría muchísimo esto yo creo creo que lo que harán será que si la tienes como sumo principal se active al hacer un trigger el enemigo y si la tienes en el 250 si la tienes como secundaria eso sería mi elección de lo que quisiera aquí pero no sabemos lo que le pasa por la cabeza de kmer y su amigo y obviamente si tenemos trascendencia de éstas pues también tendremos trascendencias de las sumon las tochas las del gacha y éstas bueno éstas cambia un poquito la cosa porque vimos que lo anterior era con cinco arenas cada una para llegar al máximo nivel aquí vas a poder hacerlos un cap con copias y bueno tengo algo que decir al respecto yo con el tema de las copias pues tengo una un pequeño trauma con cierta sumon que la vais a ver ahora mismo veis estado aquí estos son copias restantes después de subir al nivel 200 a mi zeus habiendo roto otro para hacerle la última estrella así que ya podéis ver de que no me no me faltan zeus tengo 5 perfecto para que me pidan 5 para para cada nivel para cada 10 niveles así que con él ya estoy ahí el problema que tengo con él bueno pues que no no tengo una will primal de luz todavía así que habría que buscarla donde sí que tengo will para ser primal es aquí entonces problema las únicas que tengo ahora mismo a tope son acni y tengo aquí a zeus las demás están siempre en falta de estrellas así que con lo que nos la sumon que nos han regalado pues para completar aquí estará muy muy bien y a ver qué habilidades obtienen lo que decía lo mismo que con las anteriores sus activas no están mal en muchos casos porque están bastante bien en algunos este por ejemplo te proporciona barra está muy bien este te da inmortalidad a un golpe está excelente y este te da un poquito de enmity que tampoco es muy importante pero varuna y zeus varunda está bastante bien y se usted proporciona un escudo potentillo lo mismo yo pido lo mismo que decía lo anterior de que si está en la principal se active con trigger las habilidades y si está secundaria cuando está en 250 ahí estaría muy contento con lo que tenemos aquí y ya tienen estadísticas muy potentes ahora mismo así que no estaría nada mal los niveles extra porque a mí por ejemplo ceus y azni están muy arriba en puntos a hora de conseguir cosillas bueno aquí lo que decía de qué consumirán cinco arenas es complicado esto pero lo va lo que van a consumir y bueno aquí un poquito más en detalle los anuncios de zeta del tipo de historia que va a ser que va a ser un pequeño prólogo de su propia historia y bueno todo esto se suma a que ya tenemos activos ahora buffos también en el juego tenemos un por nueva experiencia yo estoy intentando consumirlo lo menos posible haciendo las misiones porque quiero consumirlo cuando me toquen personajes ahora mismo tengo a green mirror que está al nivel 99 y tengo a cuatro el eternal de las dagas que está al nivel 105 106 todo lo demás ya está al máximo nivel entonces quiero esto gastarlo cuando me toquen personajes nuevos pero tenemos nueve millones para poder hacerlo así que hay un poquito de margen pero se consigue muy rápido es un por nueve recuerda que es un por el año del juego ahora mismo estamos en el noveno aniversario a punto de entrar en el décimo así que un por nueve en experiencia se consume muy rápido muy muy rápido y bueno esto son cositas del evento que hicieron cosas muy peculiares a ver teniendo en cuenta que va a venir tiranosaurios como personaje esto tiene lógica pero tú le enseñas esta imagen a cualquiera que no sepa de qué va el tema dice que estoy viendo así que bueno hubieron cositas interesantes no hubieron muchos más anuncios básicamente estuvieron diciendo de que después subieron conciertos después nos mostraron algunas cositas también de del gran blue fantasy versus hicieron el lanzamiento de confeti personalizado con firmas de gachapín y mucu bastante chulo la verdad y un poquito de estar ahí entre los los seis hus las las de los live bailando también hubo un mini concierto de live dentro de el evento estuvo muy muy completo yo desde que me desperté menos mal que no estuve toda la noche viéndolo porque lo anterior fue algo que tú puedes ver acelerado pero cuando yo me desperté más o menos sobre las 8 empecé a verlo ahí todo y era todo bombardeo bombardeo de todo esto y estuvo muy muy chulo el evento ya os digo es un evento que a mí me ha impresionado esta vez he visto ya varios a lo largo de los años de gran blue fantasy festival pero este año ha sido especialmente mejor en muchas cosas y aquí pues voy a hacer un pequeño repaso a ver si ha salido alguna cosa recuerde que tenemos el 20 yo estoy hasta el día 26 donde podemos hacer un montón de recursos y cosillas que no está mal y todo lo demás pues lo que os decía el tema de las opus que esto es sí que van a poder ser un campeonato hasta 250 y que si compréis el versus en una playstation pues tener cositas extras lo de las skins que me da mucha pena pero en lo que hay no quiero enturbiar mi experiencia de juego y pues eso que nos han regalado 800 cosas hay misiones donde regalan incluso más cosas todavía así que a esperar a a esperar muchas cosas que nos queda por saber bueno pues aquí el anuncio de rayos de veas que va a haber un regalo de veas 2 donde van a ver cositas extra yo tengo mucha ilusión porque alguno de estos sea personajes que yo conozco ya de otras cosas pero en las frases el último que se pierde y nada esto sería todo por el último evento que hemos tenido de gran blue fantasy versus de este año y a esperar que cuando salgan los diferentes personas que han anunciado tenemos a acepta anunciada tenemos a lo buen anunciado tenemos a a auriel tenemos a tiranosaurios tenemos la suma de triple cero los eventos tenemos a la zodiacal está espectacular y la seijo tiene mucho un abanico de voces muy amplio así que puedes coger entre muchos tipos de personalidades y después pues a intentar sobrevivir a los cambios estos de de meterle un cap a las animas a las sumo estas para ponerse al día básicamente y no quiero saber lo difícil que es este porque a mí el el lucidius de cara de azul ya me ya directamente no puedo sin ayuda no quiero saber cómo es este es una maldita salvajada pero lo que sí que voy a sacar el partido inmediatamente es a esta clase esta clase la voy a sacar voy a probarla y a ver si incluso me hago el arma un arma apropiada para para sacar el partido a ello no sé en qué elementos era mejor pero viniendo de llamado va a venir bien para alto nivel y nada por aquí os dejo con el vídeo espero que os haya gustado que os haya aportado un poquito de información y para lo que necesitéis tenéis en la caja de descripción mis redes sociales donde podéis contar conmigo tenemos un disco y en los comentarios espero vuestros vuestros intereses y que queréis destacar o si alguna cosa que queréis que profundicen un poquito más pues ahí podemos detallar un poquito más o incluso mirar contenido del juego que no haya relatado ya que a lo mejor lo relata hace mucho tiempo y se ha actualizado y me he perdido ya qué es lo que está actualizado en mi canal de lo que es la realidad ahora mismo así que ya sin más os dejo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra